Muy buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Os va a explotar la cabeza con estas cosas. Bueno, ayer ya comenté una de ellas y es que tal y como se plantea, tal y como parece que se está planificando, pero cercano al próximo halving tendremos las primeras rebajas de tipos de interés interesantes en los mercados. Esto es una casualidad, yo no lo sé, no lo sé, ya sabéis que no creo en las casualidades, pero sí que es cierto que aunque no sea exactamente en ese punto, estamos hablando de abril del 24, de momento parece ser que a lo largo de todo el 23 se subirá X y se mantendrán, pero bueno, yo pienso que empezarán quizás a bajarlo un poquito antes. ¿Qué pasa? Que tampoco creo que los vayan a bajar demasiado y que cada vez que bajen los van a mantener durante un tiempo. Entonces, aunque a finales del 23, por lo que fuese, porque cualquiera se crea esta gente, bajasen un poquito, sigue a primeros del 24, posiblemente sea donde tengan que empezar a bajar. Ya no solo por el hecho de que se van a cepillar la economía, evidentemente, esto ya lo sabemos, sino que aunque, si no quieren terminar de arruinar los países, tendrán que tener algún tipo de política expansiva. Sea como fuere, esa política expansiva siempre afecta al mercado de las inversiones y tampoco lo pueden llevar mucho más allá, aunque haya un riesgo de que posteriormente, un año después, o dos, como pasó en los 70, vuelva a meter un pepinazo otra vez la inflación y tenga que volver a castigarnos un poco más por nuestros malos actos, que la culpa ya sabéis que siempre es del consumidor, siempre es de los demás, siempre es de las empresas, nunca es de ellos que gestionan como el puto culo todo lo que hacen. En fin, eso es lo que hay. Ahora, esto que os cuento, que es ese regalo que le vais a hacer a Hacienda, es, ¿por qué pensáis, vamos, primero, ¿realmente pensáis que Hacienda no ha tenido tiempo de hacer un 721 en condiciones? ¿Alguien realmente lo cree? Pero bueno, en primer lugar, como ha habido alguien que lo ha preguntado, os voy a decir, dice, la pregunta venía a ser que si no ha cambiado a FIAT, sus criptomonedas, pues no tienen por qué declararlas, tenga o no beneficios. Falso, falso. Es decir, si tú has hecho una operación y aunque hayas cambiado a Ethereum y no hayas cambiado a FIAT, o hayas cambiado a Tether, o hayas cambiado a USDC, a cualquier stablecoin, a cualquier otra cripto, has sacado un beneficio o has sacado una pérdida, lo tienes que declarar, tiene la obligación de declararlo. Punto. Esto es así. ¿Es un desastre? Ya lo sé, esto es España, es lo que tiene. No sé cómo funcionará el resto de países, por ejemplo, la Latinoamérica y demás, con todos los líderes que hay. Si alguno no les explica, pues estaría bien, para ver si siguen nuestro mal ejemplo, o hay otros ejemplos en los que, bueno, pues poder guiarse. Pero, esto es así. Ya está. A partir de ahí, la jugada de Hacienda, yo os voy a plantear lo que yo creo, ¿vale? Luego vosotros ponerme en comentarios si pensáis que pueden ser por esto o que son las imbéciles y inútiles. Pero yo no lo creo, ¿vale? Yo no creo que sean... A ver, tienen sus deficiencias, tienen sus historias, pero yo no lo creo. Entonces, esto es muy sencillo. ¿Yo por qué le quiero poner un impuesto a las criptomonedas? Pues para ganar dinero, evidentemente, para sacarle partido. Ahora bien, si yo resulta que ese impuesto lo saco adelante en el momento en el que se han hundido, tengo miles de inversores con pérdidas que pueden acumular y luego declarar y desgrabar a lo largo de cuatro años. ¿Eso a mí me interesa como Hacienda? ¿O me interesa que, bueno, digo esto, el que no haya declarado pues no declara, soy un poco laxo y a partir del año siguiente que ya eso va a empezar a volver a subir, posiblemente, ya les meto el palo. ¡Ostras! Es que la diferencia es muy grande. Es decir, claro, se han retrasado tanto que les toca en año de ostión que te crió. Que la gente declare las criptomonedas del 23 no les interesa absolutamente para nada. Son pérdidas. ¿Por qué? Porque el sistema impositivo español, que es una castaña, ¿vale? Te va a decir el valor que tengas a final de año. Y aunque tú no hayas movido nada, aunque tú no hayas movido nada, si declaras una pérdida patrimonial de aquí a aquí, con una pérdida patrimonial del 70% en criptomonedas, por ejemplo, en Bitcoin, se desinflan y se cagan vivos. claro, es que ahí está la cuestión y tú te puedes deducir a lo largo de cuatro años esas pérdidas patrimoniales en los beneficios que tengas en los consiguientes años. Entonces, no les interesa para nada que ahora haya miles de personas declarando esas pérdidas. Mejor hacerse los locos, dejarlo pasar y a partir del año siguiente ya veremos a más. como tampoco tenemos una legislación en la Unión Europea tan clara, tan clara, pues quizás tampoco interese. No sé, ya me contáis lo que pensáis vosotros sobre todo esto. Yo creo que esa es la realidad. No es que no hayan tenido tiempo ni hayan sabido hacer y hayan tenido demasiada información en los 721, que también, que posiblemente haya una causalidad ahí, pero me parece que la causa real está en que no interesa que se declaren y cuanta menos criptos se declaren este año del año 23 y del 22 mejor para la hacienda española. Porque si no, luego pierde dinerito. Y esa es la realidad. Eso es lo que yo creo. Bien decía Keynes, ¿no? Una frase que yo creo que es muy famosa y es que evitar los impuestos es el único esfuerzo intelectual que tiene recompensa. Bueno, yo creo que hay algún otro que tiene un esfuerzo intelectual que también tiene recompensa. Pero bueno, ese es uno de ellos. Venga, comenzamos. Suscríbete y dale a la campanita. Pues eso, suscríbete y dale a la campanita. Bueno, tenemos ahí al SP500 dentro de, bueno, esta línea, estos mínimos, ¿vale? que va marcando ascendentes y estos máximos que también que va marcando descendentes después de una caída. Esto normalmente lo que nos indica es una bandera de osos para volver a caer. Normalmente, no se cumple siempre, evidentemente. Ahora bien, está dentro de esta estructura ascendente, puede ser también una caída. Si hay ruptura de la resistencia, sí que irá a la siguiente que es la línea de tendencia que tenemos ahí. ¿Vale? Esto en cuanto al SP500 ya habíamos visto esta mañana que estaba siendo bastante afectado por la caída de Microsoft que, bueno, pues sigue cayendo. Esto es como las pilas Duracell y duran y duran y duran y no es publicidad. ¿Vale? Vimos que tuvo un gap importante, ayer cayó un 4 y pico, hoy está cayendo otro 2,61% interesante. Vamos a ver cómo llega a la zona de los 2,14. Si no llega a ella y empieza a rebotar antes, bueno, pero me extrañaría bastante. Bien, dicho esto, vamos a volver aquí al SP500 para dejármelo marcado, es que si no luego me pierdo yo con mis propios gráficos. Bien, Bitcoin. Bueno, pues Bitcoin a pesar de haberse venido a tocar la zona de soporte, esta mañana lo veíamos también, que bueno, se venía aquí a intentar a ver si la rompía, ha cogido dineritos ras y se nos ha ido para arriba. Bien, tenemos otra vela Doji. Ahora, ¿qué pasa? Pero fijaros en una cosa que pasa con el volumen. ¿Vale? De momento no está mal, la zona de soporte está funcionando perfectamente, pero fijaros que aquí tenemos este volumen en esta vela, este otro volumen en esta otra vela y este volumen en toda esta vela. ¿Vale? Es un volumen muy similar, prácticamente idéntico. ¿Casualidad? No lo sé. La cuestión es que está entrando dinerito que con ese volumen sí seguimos a hacer este impulso, pero a partir de aquí con ese mismo volumen no conseguimos tener un impulso más allá de eso. Fijaros que además aquí tuvimos más volumen pero claro, también tuvimos un movimiento de ir a una zona de resistencia 17.000 que no, que no ha convencido demasiado todavía. No estamos siendo capaces de romper esos cierres, se cierren 16.868 aproximadamente, ¿vale? Estos cierres que hubo aquí. Si los conseguimos romper con alguna vela de 4 horas, bueno, pues ya intentaremos volver a atacar la zona de 17.000 que es lo natural si el soporte está resistiendo. Pero ¿qué pasa? que en realidad los porcentajes son muy pequeñitos, son muy chiquinines. Si nos vamos aquí a las velas de diario vemos que justo esta zona es la que queremos nosotros romper que fue una zona de soporte, resistencia, resistencia, ¿vale? Vamos a ver si intentamos romper esa zona de soporte que nos llevaría a la zona de 17.800.18 que es la zona que realmente buscamos. La siguiente zona, ¿vale? que va a ser toda esta zona de resistencia que tenemos aquí marcada. Mientras no pasemos eso no hay chicha, pero sí que es cierto, que cuatro días al alza, cuatro días subiendo el volumen, un día de momento, de momento a la baja, muy poquito, insignificante, 0.07, pero sí es significativo el volumen, que todavía quedan cinco horas, evidentemente, con lo cual pues es probable que llegue muy cerca de este día. que la vela termina verde y el volumen baja, bueno, vamos a ver cómo registra el día de mañana y de esa manera pues ver lo que haya, a ver qué hay en el mercado mañana, ¿vale? Siendo día festivo en muchos sitios, en otros no. Espero, por cierto, que se hayáis portado bien y que los Reyes Magos sean buenos con todos vosotros, a ver, si alguno le trae carbón, eso es que tiene que revisar lo que ha hecho el año pasado. Bien, más allá de esto, si queréis alguna cosa de Reyes Magos pues tenéis unas buenas ofertas en la web, cada uno se regala lo que quiere. Dicho esto, la vela que está haciendo está bastante bien, la vela de cuatro horas. Víganos cómo está cambiando que sí, que no, que sí, que no, que sí, que no, a ver si termina con un martillito igual que esta. De momento tenemos uno o dos martillos, vamos a ver si el siguiente es martillo de hoy, todavía le queda una hora, diez, en una hora, ¿vale? Sí que nos está diciendo que bueno, pues que igual que hizo aquí este mínimo, aquí está haciendo este, abrazando también una vela muy similar, va a cerrar en once minutos y bueno, pues puede intentar llevarnos otra vez a la zona de los dieciséis mil novecientos cuatro que tenemos marcada ahí en verdecito, en una hora no es muy significativa, pero en cuatro sí, además toda una zona importante de resistencia. Bien, Ethereum ha hecho algo muy muy similar, hoy está terminando intentando hacer una vela martillo, tampoco es que hayamos corrido mucho, pero antes de eso vamos a ver Bitcoin, ¿qué pasó? ¿qué pasó en Bitcoin mensual? ¿vale? Porque no lo hemos repasado y creo que es importante. Tuvimos una banda mensual, una, perdón, una banda, una vela mensual en noviembre bastante chunguilla, la de diciembre ha sido un martillo invertido, eso no es bueno, eso no es bueno y posiblemente si no este mes, el mes que viene nos pueda mandar a sobarnos un poquito con la medida de 100. Sería bueno, yo creo que sería bueno, sería lo suyo y sería posiblemente ese fondo que estamos buscando. Vamos a ver si lo cumple o no lo cumple. De momento, una cosa que sí que para mí es buena, que no es normal que cambie demasiado, ¿vale? En el gráfico que estamos viendo ahora mismo. Cuando el precio, ya lo hemos visto muchas veces, ¿vale? En nuestra línea de medias, el precio pasa a la derecha, lo normal es que la línea de medias empiece a ir otra vez al alza y el precio poco a poco va a ir al alza. Estamos hablando de meses, con lo cual, fijaros que si hacemos una curva muy sencilla y volvemos a irnos al alza, estamos en diciembre del 23, en este punto. O sea, ojo al dato, diciembre del 23, ¿vale? Bueno, ¿quiere decir esto que cada vez que hay una subida de ese tipo no vamos tú de moon? Bueno, pues fijaros como aquí, esta zona que vemos aquí es febrero del 19, fijaros que rápido ha pasado todo, si lo vemos en meses ha pasado muy rápido. Pasamos los precios a la derecha, empezamos a subir, tuvimos la criptoprimavera, que es esto, recorte y bullrun. Ahora, igual que aquí caímos, caímos un bache, subimos, caímos, caímos un bache, subimos, caímos, ¿vale? A partir de ahí, una vez que los precios entran a la derecha, podemos empezar de una forma más lenta o más suave, dependiendo de las circunstancias, porque estamos en circunstancias completamente nuevas para Bitcoin, volver a ir al alza y tener nuestra criptoprimavera, que para mí, creo que todavía le queda pues eso, hasta la primavera. Ya sabéis lo que opino de eso. Una subidita maja, más o menos maja y vuelta atrás. Y yo creo que esto, un perfil muy similar es lo que vamos a hacer. Ya lo ampliaré en el VIP y con los alumnos. Bueno, en semanal, ¿qué ha pasado en semanal? Bueno, pues que tuvimos una semana rojilla y ahora está intentando irse al alza, pero fijaros lo planos que estamos. Fijaros lo planos que estamos en semanal. Cada vez que tenemos una planicie de esa, bueno, intento al alza y nos vamos abajo. Fijaros esta planicie que hubo aquí en semanal. Fijaros aquí una planicie también en semanal. Evidentemente, alguien me puede decir, bueno, aquí también la hubo y nos fuimos al alza, por supuesto. Por supuesto. Totalmente de acuerdo. Entonces, pero, bueno, aquí hay otra, un poquito a la baja y al final arriba. Pero bueno, estos fueron circunstancias especiales. Me preocupan cuando es en un mercado bajista. Yo tengo que compararlas con un mercado bajista, no con un mercado alcista. Ahora bien, también pueden ser previas, ¿vale? previas en unas semanas a empezar esa criptoprimavera que esperamos. Aquí en este caso, digamos que la vela que marcó el antes y el después fue la del 4 de febrero del 19. Esta. Y a partir de ahí, bueno, pues empezamos a tirar hacia arriba. Vamos a ver qué pasa este. Vamos a ver qué pasa esta vez y si hay algo en el mercado que lo impulse de verdad. porque de momento, de momento no. Me gusta más la mensual. A ver, en el medio plazo, ¿vale? Ya sabemos que, bueno, pues esto hasta que esto gire, aunque aquí giro de golpe, fígaros, ¿vale? Que es la que estábamos viendo, justo la de febrero. Este es el mes de febrero del 19 y a partir de ahí, para arriba, retroceso y otra vez para arriba. De estos retrocesos, este retroceso es el, quitando la gran caída, es el que mejor debemos de aprovechar para el punch posterior, ¿vale? Más allá de eso, bueno, pues repasado y visto. Creo que lo que os quiero decir está bastante claro. Ethereum, bueno, pues ha hecho una vela muy similar. El total market ha caído, ha caído también, lo vemos aquí en rojito, no demasiado, pero bueno, un 0,40. No está mal la dominancia de Bitcoin subiendo, nuevamente, aquí la tenemos. Bueno, pues es lógico después de haberse venido a este punto de pivote, intenta volver a la alza. Si es capaz de pasar la línea moradita otra vez, pues seguirá la alza. Si no, después de hacer el pullback, volverá a la línea de tendencia y a este vértice con este máximo, con este vértice que tenemos más o menos aquí marcado, con esta siguiente línea moradita y justo además con la línea de tendencia. Creo que es una zona bastante lógica de paradinha. Más allá de eso, bueno, pues el dólar index ha subido, aquí lo tengo en semanal porque ya la media de 50 es muy importante. Si la pasa o no la pasa esta semana, el diario ha metido un pepinazo interesante abrazando la vela del día anterior. Ya teníamos esta, ayer tentó otra vez y no pudo con la EMA 20, hoy la está rompiendo. ¿Qué significa esto? Que lo más probable es que se nos venga la siguiente, ¿vale? Por lo menos a la zona de los 105,666? Uy, 6666, eso es el número del diablo. Y a partir de ahí, bueno, ya Dios dirá, vamos a ir viendo cómo sigue el avance. Por su parte, las altcoins evidentemente con la subida de dominancia de Bitcoin y con la caída del mercado, pues sufriendo unas cuantas. Tenemos Presearch con un 10% al alza, va por los 4 centavos de dólar otra vez. muy bien, eso está muy bonito, que a ver si va poco a poco recuperando centavos de dólar, centavos de dólar, centavos de dólar, lo seguimos recomendando y lo seguimos recogiendo porque son gratis, gratis, buscador gratis, en vez de buscar en Google, busca siempre y se ya está, es que me lío, bueno, bueno si te sobra el dinero, a mí, no yo soy pobre, entonces los pobres tenemos que hacer estas cosas, Chile aquí lo tenemos, 6,69, bien después del mundial, que lo he sentado como el culo pues intentará ir arriba, si a ver, ha llegado a la zona de mínimos en el RSI también, entonces es probable que se nos venga al menos hasta los 0,14,40, este punto de pivote que hay aquí, veis esta zona que tenemos aquí punto de pivote, bueno, pues más o menos esa zona de los 0,14 debería de intentar por lo menos ir alza poco a poco quiere decir esto que yo lo haga ya, no, a lo mejor te viene, te hace un doble suelo y luego va por ello, vale pero de momento, fijaros que es muy tendencial es decir, cada vez que llega a la parte superior del RSI y llega a la parte de abajo, al final aunque aquí te haga las 12,13 te hace casi un mínimo inferior pero luego es muy tendencial vuelve otra vez a la parte de arriba y aquí te hace la misma 12,13 que te hizo abajo te la hace arriba, vale, con un doble techo un techo más alto, aquí fue un más bajo y vuelve otra vez abajo, se apoya en el soporte tendencia, otra vez arriba una vez que está arriba, vuelve a jugártela vale, pero tendencial otra vez hasta abajo del todo con lo cual, una vez que ya está abajo del todo ya ha hecho un toque y dos toques prácticamente el coger un largo aquí puede que luego dentro de un tiempo te haga una zona un poquito más baja y después ya lo cojas ahora dices, bueno, no sé es que puede tardar en hacerlo un mes, un mes y medio ostras, ya, pero es que tener en cuenta que desde donde estamos ahora mismo, vale el 0,14 es un 33% y si se viene a la línea verde que tenemos marcada donde se ha apoyado varias veces es un 58 me da igual que sea un 50% o un 40 es que menos o sea, no sé si para ganar un 40% no puedes esperar un mes, un mes y pico pues chico creo que sea mejor hay que hacérselo mirar bien dicho esto pues bueno tenemos Noia, Dom, Sec también por aquí RSR y poca leche más si empezamos a bajar rápidamente bueno, vemos que los Axis se salvan un poquito también de la quema Cusama contra el euro aquí tenemos los Axis contra el títer Wanner también un 2% y a partir de aquí ya poca chicha y enseguida empezamos con bastantes números rojos vale que bueno pues aquí están joder otra cosa si que hay unos cuantos números rojos en el mercado le ha afectado un poquito a las altcoins bueno, pero tampoco hay más a las pérdidas fijaros que además las mayores pérdidas las tiene quien los Library Cates que es dinero gratis bueno, pues algo más normal acaban de perder el centavo de dólar a ver si lo vuelven a recuperar que estaría bastante bien Atlas bueno una faenilla de Atlas un 14 y pico por ciento que es una pasta bueno, muchas veces pueden bajar más las altcoins pues fijaros si pueden bajar más menuda menuda la que lleva Atlas o sea lleva una pues para ir desapareciendo del mapa ni más ni menos vale pero está en zona de mínimos ya dijimos normalmente estas cuando llegan a zona de mínimos o desaparecen o empiezan a meter un rebote y vuelven otra vez a esta zona de inicio y eso es una pasta es decir donde estamos ahora mismo ahí estamos hablando un 169% pero bueno como no sabemos si lo va a hacer es un poco como dice el italiano un poco una lotería y bueno pues tenemos Cirrus Planet LPT Fed y CTSR Flow Ethereum Classic que parecía que salía al alza ayer muy potente hoy baja un 338 pero vamos que después del alza que tuvo ayer es normal después de subir casi un 21% pues bajar un 328 tampoco es tan malo si hace una banderita aquí para alcanzar otro punto de vio otra zona de resistencia la zona de 21 más o menos un poquito más abajo 21 21, 21 y medio pues oye pues tampoco estaría tampoco estaría mal y bueno a partir de ahí pues bueno las pérdidas tampoco son muy grandes pero bueno sí que hay mucho mucho rojo rojillo en el mercado infiltrado mainframe no lo han quitado de aquí pues venga vamos a quitarlo así ya no tenemos nada que nos fastidie bien dicho esto poco más que añadir chicos y chicas vamos a ver cómo termina hoy bitcoin y como que digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chao chao y que tal